Si tengo que contar de amor Pensarán que exagero Yo amo a una loca incurable Que usa mi ropa y no me ve de peco Si tengo que contarles más La conocí en la oficina Yo era el más nuevo de todos Siempre le dejaba una nota sin firma La mujer de mi vida no es normal Demasiado sublime, demasiado Que hice yo para ganar el milagro Cómo puede caberme tanto amor Si apenitas la pruebo Sabe a cielo Y su luz puede alumbrar Con sus ojos Con un beso el cuero entero Si quieren que les diga más Ella es de corazón bueno Me da una dosis de mimo Ella es mi columna Cuando me deprimo Y ya para finalizar Porque los noto aburridos Hoy cumplimos una semana Me voy porque es tarde Y le llevo el anillo La mujer de mi vida no es normal Demasiado sublime, demasiado Que hice yo para ganar el milagro Cómo puede caberme tanto amor Si apenitas la pruebo Sabe a cielo Y su luz puede alumbrar Con sus ojos Con un beso el cuero entero Abrazándonos Los dos Bailamos en el bulevar Abrazándonos Los dos Jugamos a la mujer ¡Bail! ¡Quién! ¡Quién leよう! ¡Elow! ¡Quién leiyor! ¡Quién le uso! ¡Who uy! Estaba 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 Estaba